No olvide una garza mora No le combate un río Así es como se enamora Tu corazón con el río No olvide una garza mora Dándole contarte un río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el río Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena Luna, luna, luna llena No olvide una garza mora Anda muchacho a la casa No olvide una garza mora 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 No olvide una garza cómoda No olvide una garza mora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.